El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, informó sobre el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Dijo que este proyecto va a resolver el abasto de agua en municipios de la Laguna de Durango y Coahuila. Con su permiso, señor presidente, medios de comunicación. La siguiente, por favor. En la comarca lagunera, desde hace cerca de 70 años, se detectaron los primeros casos de intoxicación por arsénico en la región. Del año de 1991 a 2000, el 60% de la reserva de agua en el acuífero presentaba niveles de arsénico superiores a 0.025 miligramos por litro. Esto es muy, muy por arriba de lo que es la norma nacional. También, por supuesto, excede la norma internacional en lo que se refiere al contenido de arsénico. El objetivo de este proyecto, Agua Saludable para la Laguna, es sustituir las fuentes de aguas extraídas de pozos con alta concentración de arsénico y aprovechando 200 millones de metros cúbicos de agua del río Nazas para uso público urbano. Es conveniente señalar que si se sigue la explotación de los pozos para agua potable en la zona, estos durarán no más de 30 años. Entonces, es importante implementar este proyecto. Para iniciar el diseño, se llevó a cabo seis mesas temáticas de diálogo del 27 de agosto al 14 de septiembre con los siguientes sectores. Cámaras y colegios empresariales, sector salud, productores del campo, academia e investigación, grupos ambientalistas, sistemas operadores de agua y saneamiento. Nosotros iniciamos este proyecto desde el punto de vista social para informar y sobre todo conciliar la implementación de este proyecto e iniciar también la parte técnica. El proyecto va a tener una inversión de 14 mil 793 millones de pesos. El avance financiero en esta inversión actualmente es de 6 mil 868 millones de pesos hasta octubre de este año. La población futura que se beneficiará, o sea, 30, 35 años a futuro, será de dos millones de personas, con una cobertura de nueve municipios de dos entidades en la comarca. En Coahuila, en los municipios de Torreón, Viesca, Matamoros, San Pedro, Francisco y Madero. En Durango, Lerdo, Gómez Palacio, Mapimí, Laualilo. La siguiente, por favor. Ya en el diseño final del proyecto, se contempló tomar agua del río Nazas a través de una presa derivadora que lleva el agua a una planta de bombeo, esta planta de bombeo lleva el agua a precisión hacia la planta potabilizadora, el corazón del proyecto, para brindar agua de calidad arriba de las normas mexicanas. Después de la planta potabilizadora, estará el acueducto de gravedad, unos tanques de regulación y a partir de estos tanques se llevarán a través de las redes troncales de Durango y de Coahuila, que también forman parte de este proyecto. Además, Germán Martínez, director general de Conagua, reiteró que apoyan a las autoridades municipales para reducir sus pérdidas por fugas, adelantó que la operación de las presas Lázaro Cárdenas Francisco Zarco permitirá la extracción de agua para uso público urbano. Infraestructura tan importante, se ha tenido convenios y se ha trabajado con los usuarios del Distrito de Riego 017 para mejorar su infraestructura hidroagrícola, esto es, tecnificar sus sistemas de riego y recuperar caudales en la presa Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. También en coordinación con los organismos operadores municipales para apoyarlos a reducir sus pérdidas por fugas, mejorar su gestión comercial y reducir sus gastos fijos. Estos trabajos los estamos realizando de manera coordinada y estamos realizando el proyecto para poder ser implementado el próximo 2024. Adicionalmente, se trabaja en la entrega de la infraestructura del proyecto a los gobiernos estatales de Coahuila y Durango. La operación de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco permitirá la extracción de agua para uso público urbano, o sea, para el proyecto. Se hizo todo un estudio hidrológico con técnicas de hidrología para determinar la disponibilidad del agua en estas dos presas y poder utilizarla, si hay disponibilidad, en el proyecto Agua Saludable. Se respetaron los volúmenes establecidos en el decreto presidencial del 10 de marzo de 1988 para uso agrícola. Con estas bases se hizo este estudio hidrológico que se consideran lluvias, escurrimientos, evaporaciones, por supuesto la demanda de agua para riego, infiltraciones y todo lo que interviene en el uso del agua en estas dos presas. Gracias. Gracias.